qué tal mis amigos cómo están nuevamente bienvenidos a su canal guante y mimosa en esta ocasión vamos a ir a hacer aquí a un recorrido uno de los barrios más peligrosos justiciera nada más aquí tenemos la versión la bacha d vamos a la más guapa no manches se te va a cargar del demonio no da no da no da en el nombre de satán de belcebulios y peras a ser amén a ver nada más ahí la familia de los padres mágicos ok vale está bien de color tono todo y y y y y El payaso, el payaso. ¡Gracias! ¡Gracias! Original Yo no se quien regalarle las mascaras Ya son muchas, ya no quiero guardar No tengo una de las otras, tengo otra pelota Deje como unas 3 o 4 en la casa A ver, ve lo que te guste Va, ahí está, dale amigo, gracias A ver, póntela, a ver como se te ve Póntela, póntela amigo Saluda a mi hermosa Vale, ahí está A los niños, ¿no? A los que veas sin máscara Ah, las chicas súper poderosas Por favor, voten a la cámara, chicos, chicas Gracias Ahí luego ustedes busquen en Youtube Gracias Original, muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿No quiere una máscara para su niño? Le estamos regalando Le estamos regalando Así que Están buenas Están buenas Están usadas Pero es que tenemos muchas Las estamos regalando ¿Sí? Ahora de qué Cuidado, cuidado ¿Vas regalando máscara, Rafa? Sí, ¿quieres una? Mira, le hace juego Gratis, se la regalo De verdad es gratis ese, lo juro ¿La quieres? Sí ¿Ahora de qué? Gracias 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 No No De verdad No 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 Un Yo Porque Cuando ی No Si No No y 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 la regalo la que quieras blue panther te queda bien esa pelino colador de la temana de blue panther si te queda y nada más por ser suscriptor del canal gratis que fue más espacio de ponérsela volador o felino ya si gusta verlo ahí en cuenta y vemos ahí lo ven youtube ahí andamos y 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 la tumba con los chavos vale ya leen aquí es como se vive el desfile que hace aquí toda la comunidad aquí en san miguel teotongo nada más una gran fiesta y pues no importa el chiste es divertirse amigos eso sí todo sanamente no 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 ¡Gracias! 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 Así es como llegamos hasta el final de este video Esperamos haya sido de su agrado Nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse y compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias!